El sistema de justicia en Jalisco no salió bien parado en el último índice de competitividad estatal que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad. En este se ponen entre dichos los supuestos logros obtenidos por la administración de Celso Rodríguez al frente del Poder Judicial, y es que Jalisco es el penúltimo lugar de 31 estados en el rubro de imparcialidad de los jueces. Tratándose de ejecución de las sentencias, Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional y se ubica en el lugar 17. El Poder Judicial es la pieza clave para que el Estado de Derecho funcione. Sin un Poder Judicial que sea independiente e imparcial, no tienes un Estado de Derecho vigoroso. Si uno compara el Estado de Derecho, el Poder Judicial en Jalisco, con otros estados, es donde empiezas a encontrar las respuestas. Y te encuentras, ahora voy a los datos, con dos problemas fundamentales. Uno, el Poder Judicial no es un poder que sea contrapeso hacia los otros dos, cosa que por definición ya vamos mal, porque un Poder Judicial como primera característica tiene esa, ser un balance o ser un contrapeso de los otros dos poderes, sobre todo en la fiscalización y en la determinación de decisiones, lo que le llaman contramayoritarias, esto es que se pueda oponer el Poder Judicial a las mayorías políticas. Tampoco tenemos un Poder Judicial que sea capaz o que esté a la altura del cambio del mundo jurídico que hay actualmente en México. En México el mundo jurídico ha cambiado. Tenemos ya, a partir de la Reforma de 2008, la obligación de tener un sistema de juicios orales, de tener un derecho penal adversarial, eso no se ha implementado en Jalisco. Dos, también a partir de las reformas de junio 6 y 10 de 2011, tenemos ya un esquema de derechos humanos que cambian la perspectiva de hacer y ejercer los derechos. Pues bien, el Poder Judicial está fuera de lugar de eso. El Poder Judicial institucionalmente en Jalisco no tiene el diseño, el diseño institucional ni creo yo las herramientas humanas para enfrentar ese reto. Entonces si no tienes un Poder Judicial que sea contrapeso y al mismo tiempo no está a la altura de los retos jurídicos, tienes un Estado de Derecho muy débil. El Poder Judicial del Estado se desdibuja frente a los otros dos poderes, el Congreso y el Gobierno del Estado. Ante dicha situación, la Comisión de Justicia del Congreso intentará hacer una reforma integral al Poder Judicial. Los temas importantes que tenemos en la agenda, bueno, hay una propuesta para abordar el tema del Tribunal Constitucional. Es un tema interesante que a partir del mes de enero se estará yendo con foros, meses de trabajo, primero con técnicos, académicos y después los socializaremos. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, hay pocos modelos en el país, pero es para que conozca en materia constitucional en el propio Estado y ya nomás queden algunos temas reservados al tema de la Federación. El Tribunal Constitucional vendría a darle un nuevo esquema de organización al Poder Judicial. Creo que pondría Jalisco adelante en este tema en el país y creo que iría de acorde con la tradición jurídica que tiene Jalisco. Es un tema que vamos a debatir con el propio Poder Judicial, con los propios académicos y con las experiencias de otros Estados para que esto se pueda revisar a profundidad y poderlo establecer. Tenemos el tema de revisar la ley orgánica del Poder Judicial, tenemos el tema de revisar la funcionalidad de los tribunales administrativos sobre su primera y segunda instancia y como tú sabes en materia de justicia tenemos el tema de los ministerios públicos, de la autonomía que se estaba planteando, este código de procedimiento penal que quedó a punto de publicarse y que estaba en la etapa final y que hoy tenemos que también revisarlo a la luz de la propuesta que hizo el Presidente de la República que habla de un código único, tanto de procedimiento como penal, que habría que revisarlo a la luz del Pacto Federal y sobre la trascendencia que tendría y la implementación. Los recursos económicos del Poder Judicial parecen insuficientes a las necesidades de justicia en el Estado, no obstante el presupuesto casi se ha duplicado en los últimos seis años, pasó de 537.696 millones de pesos en 2006 a 919.116 millones de pesos en 2012.